Mmm, Piggy Peppa se balancea en un columpio. Este es su hermano George. ¡Oh, el camino está dañado! Necesita ser reparado. ¡Mira, un camión! Este vehículo puede llevar cargas muy pesadas. Hay asfalto en la caja del camión. Debe ser llevada a la carretera dañada. ¡Suscríbete al canal! Se entrega la carga, puede volver al garaje. Esta es una excavadora. La excavadora tiene cadenas en lugar de ruedas. Tiene una pala que sube y baja. La excavadora llenará los huecos con asfalto. La excavadora llenará los huecos con asfalto. La excavadora llenará los huecos con asfalto. La excavadora llenará los huecos. La excavadora llenará los huecos con asfalto. Tiene un cilindro pesado al frente. Cuando el rodillo funciona, el cilindro gira. Así. Esta es una luz intermitente. El cilindro pesado presiona el asfalto plano. ¡Hecho! ¡Camino reparado! Esta es una furgoneta azul con pescado. ¡Ellos cocinan y venden pescado! ¡Esta es la puerta de atrás! ¡Ellos cocinan y venden pescado! ¡Ja ja! ¡La furgoneta comienza su trabajo! ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Mmm! ¡Huele bien! 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 Gracias por ver el video.